Julio 24 de 1968 Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional responsabilizaron de los incidentes de anteayer a rebeldes pandilleros del barrio de la Ciudadela que se pretenden alumnos de las vocacionales 2 y 5. Agregaron que dos autobuses de línea trajeron jóvenes vestidos como estudiantes de secundaria para que apedrearan la vocacional 5. Varios profesores informaron que los granaderos golpearon a una profesora, a varios maestros y a muchos estudiantes. Expresaron indignación porque, según afirman, los granaderos violaron los derechos humanos. Los estudiantes emitieron un boletín en que señalan El 23 de septiembre de 1956 fuimos mancillados al invadir las tropas nuestra máxima casa de estudios. Hoy, 23 de julio, nuevamente nuestro Instituto Politécnico Nacional fue víctima de una ofensa al agredir y cubrirse de gloria el H-Cuerpo de Granaderos a la vocacional número 5. Ambas escuelas, cerradas el día 22, reanudarán clases el 26. Todo esto fue conocido hoy, 24 de julio de 1968.